Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Darlalton de Bearcat y esto es mi compañía Sendo Vamos a personalizar mi personaje Continuar y luego crear un nuevo juego Empezaremos con un juego llamado La Guerra de los Putos Escoger temas Post-apocalíptico Elegir género Acción Escoger plataforma PC Gráficos 2D versión 1 Luego ya de que se hayan recogido Vamos a lanzarlo al mercado Vamos a ver las críticas Va Me gusta Post-apocalíptico y acción es una buena combinación Ok Los juegos de acción funcionan bien en PC Sendo Un recién llegado a la industria del videojuego acaba de lanzar su primer juego La Guerra de los Putos La Guerra de los Putos El juego ha tenido una respuesta moderada por parte de la crítica Hay curiosidad por ver que nos dará Sendo en el futuro Ay wey Concha de tu madre Ok 14 fans No manches Por favor 10k para ganar Ay no Bueno vamos a crear Vamos a investigar Eh Verga Crear nuevo juego Nayan vs 5 Warriors Nayan vs 5 Warriors Escoger tema Post-apocalíptico Elegir género Eeeh Rol Escoger plataforma PC Ok Chicos 2D ¿Qué pasa? Por favor No Levantajir No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ciencia ficción y acciones muy es una buena combinación buen juego alguien alguien chupa me la ok no no te creas 62 fans puta madre luego del decepcionante comba no sé qué juego tan malo que no me acuerdo el nombre dar laltón de berkat el fundador de la compañía sendo lanza su juego final breath respiro final no 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 Final Breath Respiro final Dos Voy a entregarles El mejor juego que pueda Por algo se llama Last Breath Último respiro Nueva investigación disponible Mejor experiencia de usuario Escena futura Bueno Luego ya este video Ya va terminando Una obra maestra Ciencia ficción y acciones Una muy buena combinación Uno de los mejores El mejor juego que probablemente He hecho hasta ahora Last Breath Último respiro Besides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se puede guardar guardando guardando sí sí se está guardando puede cargar el juego o la partida esta partida no manches bueno gracias por ver el vídeo suscríbanse denle like comenten que les pareció no